Enhorabuena Hoy se recuerda Es como una enfermedad durmiente Levemente Los síntomas No te das cuenta Y lastimosamente Ha afectado Incluso a muchas estrellas En el mundo Y lo hemos visto Pero para ello Hay una producción Así que adelante por favor Enhorabuena 11 años El Día Mundial del Parkinson Se conmemora cada año El 11 de abril Desde el año 1997 Está enfocado En explicar De qué se trata Esta enfermedad degenerativa Cuáles son sus síntomas Cómo prevenirlo Y sus tratamientos La Organización Mundial de la Salud Declaró el 11 de abril Como Día Mundial del Parkinson Coincidiendo con el aniversario Del nacimiento De James Parkinson Neurólogo británico Que en el año 1817 Descubrió lo que en aquel tiempo Llamó parálisis agitante Y que hoy conocemos Como la enfermedad del Parkinson Desde entonces Asociaciones de Parkinson De todo el mundo Conmemoran este día Con la celebración De actos públicos De interés general Que pretenden difundir La realidad del Parkinson Y sensibilizar A la sociedad en general En una buena 11 años Este es el mensaje Para que toda la gente Se pueda informar Y saber Porque no es una enfermedad Simple Es esta tembladera Vamos a decirla así Que te da las manos Las manos Que utilizamos para trabajar Que utilizamos para todo En realidad En la vida Y es una enfermedad Que te dificulta El diario vivir Así que informarse Y saber de qué se trata Prevenir Por sobre todas las cosas Así mismo Bueno Cerramos este sector De hoy se recuerda A interiorizar Sobre esta enfermedad Que lastimosamente No avisa Llega Como muchas tantas Así que hoy Conmemoramos este día Vamos con Romy Con Alan Por favor Hoy se recuerda Enhorabuena